¡Listos y allá van los participantes del clásico burlesco 2015! Jorge Zeta toma la punta, Nexus Prime se acomoda a su costado y se queda Relámpago de Oro en el último lugar. Están girando el primer codo, la pelea es con Jorge Zeta y Nexus Prime que de una vez le plantea lucha al campeón. Mientras tanto Relámpago de Oro se queda a tres largos en el último puesto. Están recorriendo el primer cuarto de Villa, están luchando por la parte interior Jorge Zeta y Nexus Prime a pescueso del puntero. Dejaron 25 segundos y un quinto, Jorge Zeta adelante, abre ya con un largo y medio. En el segundo, Nexus Prime el jinete Carrizo busca el riel y se mantiene allí cerca del puntero. Mientras que Relámpago de Oro está a siete largos en el último puesto. Corren por la recta lejana, Jorge Zeta adelante en 49.3, se acerca ahora por dentro el ejemplar Nexus Prime y Relámpago de Oro a diez largos está en el último puesto. 800 metros para el final, Jorge Zeta adelante, Nexus Prime sigue persiguiendo a dos largos, se acerca Relámpago de Oro en los 700 metros finales. Jorge Zeta domina, segundos se aproximan ya a los 600 metros, Nexus Prime a uno y medio, Relámpago de Oro corre mucho y está a cuatro cuando gira en la última curva. Jorge Zeta se escapa, está dominando por tres largos, ataca el ejemplar Relámpago de Oro en contra de Nexus Prime. Entran ya al derecho el campeón, Jorge Zeta está dominando por seis, siete de ventaja en los 250 finales. Relámpago de Oro lucha en segundo con Nexus Prime, se escapó Jorge Zeta, trae lo menos de diez largos cuando restan 120 metros. Fácil, cómodo, Jorge Zeta se lleva el clásico Burlesco 2015, ganó Jorge Zeta a doce largos, Relámpago de Oro segundo y Nexus Prime en el último puesto. De punta a punta.